Felipe VI es cómplice de la negociación y la compraventa de armas que generan conflictos globales, dice la diputada Natalia Sánchez. La diputada de la CAP Natalia Sánchez ha afirmado que su formación no participará en los actos oficiales de homenaje a las víctimas de los atentados del 17 de agosto por la presencia del rey Felipe VI. Esto. Entendemos ha afirmado Natalia Sánchez en unas declaraciones a RAC1 que no tenemos que participar en actos con el monarca español, porque es cómplice de la negociación y la compraventa de armas que generan conflictos globales y que tienen mucho que ver con la situación lamentable que nos lleva a los atentados de Barcelona y de otras capitales europeas. Después de puntualizar que la no participación en los actos oficiales no quiere decir que nos sintamos solidaridad con las víctimas de esta tragedia y sus familiares, esta misma diputada de la CAP ha insistido. En que, no tenemos a qué hacer en un acto con un cómplice de la venta de armas en países que alimentan la violencia como la que vivimos el 17 de agosto en Barcelona. Hay que entender la situación geopolítica, ha subrayado, antes de considerar que, las autoridades locales y catalanas, y la Generalitat, tampoco deberían asistir, y así se lo hemos comunicado. Sobre la posibilidad de que se produzcan abucheos al rey, Natalia Sánchez ha explicado que, el rechazo al monarca se ha hecho evidente en muchas ocasiones y, por tanto, es probable que vuelva a ocurrir, el 17 de agosto. Añadido, en este sentido, que, los pitidos son una forma de mostrar el rechazo a su presencia en Cataluña y a su papel como un negociante de la guerra. ANC no promoverá protestas contra el rey Por otra parte, la presidenta de la ANC, Elisenda Palussier, ha afirmado que no promoverán actos de protesta contra el rey en el aniversario de los atentados, no impulsaremos ningún acto que interfiera, ya de ser un día de silencio y de Respeto a las víctimas, ha dicho en una entrevista en el matí de Cataluña Radio Palussier, en la que ha lamentado la ausencia del ex consejero Joaquín Forn, eso es lo que hemos de poner en el centro y hemos de respetar todos. También el gobierno del estado, ha remarcado. Ha anunciado, no obstante, que junto a Omnium culturalizarán un acto en la prisión de Yedoners para homenajear a Fornilos y el mayor de los mosos de escuadra Josep Suiz Trapero por su papel durante los atentados. El acto, desvinculado, del homenaje que se celebrará por la mañana en Barcelona con la presencia del rey, coincidirá con la visita del propio presidente de la Generalitat, Kim Torra, a la cárcel de Yedoners, para encontrarse con los soberanistas allí presos. Círculo rojo grande arroba epalussier presidenta de la ANC, no impulsar en cosas que el 17A, que ha de ser un día de silencio y de respecte perles víctimes, interferes y in. El matí de Cat Radio, arroba matícatradio, 10 de agosto de 2018 ha firmado además que, la represión posterior al 1 de octubre está reforzando la causa de la autodeterminación. Por ello, ha explicado que la ANC la manifestación de la próxima diada del 11 de septiembre debe servir no sólo para pedir la libertad de los políticos presos sino para reforzar su objetivo de conseguir una república independiente. La delegada Cataluña pide que ella incordí el rendir homenaje a la delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha pedido que, nadie incordí, el objetivo de, rendir homenaje a las víctimas, de los atentados del 17 de agosto. En unas declaraciones a la cadena COPE, la delegada del gobierno ha indicado que, todo el mundo está invitado a participar en el acto que se celebrará como homenaje a las víctimas, y sobre la presencia. De Felipe VI, ha afirmado que, el rey acudirá para ayudar y sabe que puede contar con nuestra colaboración puesto que el citado acto, está abierto, a toda persona que quiera participar en él. Sobre la posibilidad de que se produzcan abucheos a Felipe VI, Cunillera ha puntualizado que, no debería permitirse que se olvidara y que se incordiara el verdadero objetivo de los actos que es, reconfortar y homenajear a las víctimas y a los familiares. Después de señalar que, haremos todo lo posible para mostrar, a los reyes, nuestro respeto y cariño, ha pedido que, todos estemos a la altura, empezando con los políticos, y que, no haya confrontación en un día como este. Tiene que haber colaboración para que no intercedan otros temas, porque sería un mal favor para las víctimas, ha insistido la delegada del gobierno en Cataluña.